Hoy estoy contento y voy a tener el gusto, el honor, de presentar una figura de relieve internacional. Un hombre popular y querido por todos los públicos del mundo. Con ustedes... En esta noche de mi festejo yo quería presentar un nombre aquí. Pero un nombre de pegada. Y entonces voy a presentar a Ringo Buenavena. Querido amigo Ringo, hoy vas a trabajar conmigo de actor cómico. Bueno, yo soy cómico de que nací. Por eso yo te busqué a vos, porque los dos teníamos una linda cara que Dios nos guarde siempre en la cara, ¿cuál es? ¿No es? Y la boca que Dios nos guarde. Bueno, vas a trabajar de cómico conmigo y te voy a probar como cómico. Vos sabés que un cómico siempre contesta cosas graciosas. Así que vamos a decir, no soy gracioso. Me decimos una cosa, ¿dónde vivís? Enfrente de la casa de mi hermano. ¿Y dónde vive tu hermano? Enfrente de mi casa. ¿Y dónde viven los dos? Él enfrente de mi casa y yo enfrente de la casa de él. Es chiste, el tipo es vivo, ¿eh? Enfrente de él está bien, fenómeno. Otra pregunta, ¿vos sabés nadar? Yo no creo que sé nadar muy bien. ¿De dónde aprendiste? ¿Y dónde voy a aprender? En la tierra, en el agua. El tipo es vivo en el agua, ahí está el chiste. Ahora te voy a hacer uno difícil, una pregunta más de categoría, a ver, si a ver, buscar el chiste. Mirá, está la edad de piedra, la edad antigua y la edad media, que viene al final de la media. El dedo gordo del pie. Es peligrito. Vas a trabajar entonces conmigo en un sketch cómico. Él es la de cómico, yo de cómico, todo de cómico. Es casiota, días lastra y dura. No me diga nada, mi hijo, no me diga. Qué suerte para la desgracia. Hoy hace un año que inauguré este café. Los primeros días no venía nadie porque no lo conocía. Ahora no viene nadie porque ya lo conozco. Así que durante un año no ganaste nada de plata. Nada. Gané menos plata que un carterista en un campo de nubitas. Menos mal que yo tengo lo suficiente para el día de mañana. Pero pasado mañana me muero de hambre. ¿Pero qué pasa? ¿No tenés suerte? No tengo suerte en ninguna cuestión de negocio. Es que todavía no te encontraste. ¿Qué todavía no te encontraste? Ah, mira, el día que me encuentre me agarro a patada yo mismo. Ay, mi madre, mira quién está en la puerta. No te devuelta. El guapo del barrio, es pez sacacena. A este me voy a sacar plata seguro. ¿Qué hago? Disimulo. Disimulo. ¿Qué es mi madre? Tú. Tú. ¿Cómo te va, bisco? Usted está equivocado, yo no soy bisco. Tengo los ojos amorosos. Vengo a comunicarte que desde hoy somos socios. Voy a poner el local y todo lo demás. Así que yo pongo el local y todo lo demás. ¿Y usted qué pone? Yo pongo esto. ¿Pone cinco mil pesos? No, pongo la mano para hacerte así. ¿Somos o no somos socios? Somos. ¿Bien? 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 Dentro de un rato paso a cobrar algunos pesos. ¿Qué hace, no? No me pego un tiro por no matarme. ¿Qué haces? Le hablo a mi cuñado a ver si me prestan los pesos porque este pez sacacena es un tipo de un carácter que no sabe lo que va. Muy buena, señor. Buena. Soy de la compañía de teléfonos. Ay, es cierto. Ahora que me olvido me acuerdo. El teléfono no anda y usted ha llegado tiempo para componerlo, señor. Desde ahí le digo, señor. Sí, señor. Voy a probar el aparato. Está bien. Ráguelo. No se burle de mí, señor. Esto es un tic nervioso que yo no puedo evitar, señor. Ah, disculpe, yo pensaba que me estaba haciendo burla. A ver. Efectivamente, está descompuesto. Voy a ver los demás teléfonos públicos. Hasta luego. Vaya arreglo. Bueno, todos los tipos raros me tocan a mí justamente. Señor, por favor, mientras agarra el teléfono eche una ojeada del negocio. Bien, señor. Muchas gracias, porque yo voy a tomar una pastilla que me ha recomendado el doctor para la memoria. Porque no me acuerdo de nada. Que no me distraigo, me olvido de toda noche. A las dos de la mañana me senté en la cama y en la oscuridad de la habitación. Encendí un fósforo para ver si había apagado la luz. ¡Escúchame! Me da su autógrafo. ¿Vos sabés lo que es un autógrafo? ¿Un autógrafo de la firma suya? No, un autógrafo de la biografía de un auto. No hay quien no sabe nada. Gila Garraf. Bueno, bueno, me da su autógrafo. No, eso no sirve para mí. Gracias, gracias. Voy a hablar por teléfono del teléfono público con mi cuñado ese me presto un peso. Le vendo el café maledicto este que me tiene una mufa encima. Porque si bien este tipo espesa catena, como espesa catena y tiene mucha fuerza, a lo mejor me espesa el fogote. Andaba todo rojo acá, que se no. ¿Hola? ¿Quién habla? ¿Hablo yo? ¿Y aquí hablo yo? Bueno, me da un vivo por teléfono. No te hagas el grilo porque te voy a pegar. Lo único que no me podés pegar es la grife. Bueno, mire cómo va el tipo. Dígame una cosa, ¿esta voz es natural o le hiciera un injerto de flauta? Y si quiere bronca conmigo, dígame dónde está que lo encuentro y lo desafío a una pelea limpia. Una pelea limpia. Primero bañate y decime dónde está que te voy a buscar. El fenómeno con la vocecita que tiene debe ser más chiquito que Mancera. Escuchame una cosa, pero decime dónde estás vos. Yo estoy aquí en un café, vos. Yo estoy en otro café que se llama el gallo de morón. Yo también estoy en el gallo de morón. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a los dos? Vámonos dos. No le digan que son nosotros. El otro debe estar abajo, ¿sí? Señor. ¿Qué te hace servir, vos? Señor, qué te hace servir. Oiga, perdón. ¿Sos hombre, vos? ¿Eh? ¿Sos hombre? Sí, pero poco. Oye, 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 señor, escúchame, escúchame, señor. ¿Usted qué? ¿Usted quién es? Sí, goceador. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Ringo, soy. Ah, Ringo, el de los víctiles ingleses. No, el de los víctiles argentinos. Te voy a matar. ¿Y cómo es el apellido de usted? Buenavena. Bueno, no, usted, yo me voy a... Vení para acá, vení. Sí, señor. Escúchame, usted es Buenavena, es el boceador. Ya lo conocí ahora. No, mijo, los boceadores no le pueden pegar a la gente porque tienen prohibido por la ley pegar a la gente que no es boceadora. ¿Y cómo sabe? Y porque siempre voy a una parada de toda la fe. Porque me gusta el box también. Siempre veo. Así que la ley dice que el boceador no le puede pegar a una persona y que no es boceadora. Y así que usted no me puede pegar a mí. En cambio, yo le puedo pegar a ti. Así que si me da la gana... Pero no te hagas el vivo. Cuidado a la ley, tenga cuidado que lo llevan preso, vení. Oiga, Ringo. No se olvide que tiene una pelea con él y si con el otro. Págame el favor. Hágame el cuidado, mire. Piense que no se comprometa. Que no se comprometa. Y hablando de saque. Pero, ñoqui, tiene que matar pellizcones. No, pellizcones. No, pellizcones. ¿Qué te crees que está haciendo lo ñoqui ahí? ¿Qué es pelón, mi bro? Mira, yo lo invito a tomar algo. No, no puedo tomar nada. Me estoy entrenando. Y cuando me entreno no puedo tomar nada. ¿Me pasa algo purito? ¿Qué le pasa? Y cuando me estoy entrenando, siempre un timbre, un ring, un gón, alguien me da gana de pegar. Así que siempre un timbre me da gana de pegar. Menos mal que está descompuesto el teléfono. Oiga, espere, no, no, el teléfono, no. ¡Dóreme! ¿Qué pasa, el reflejo? ¿Qué pasa, el reflejo? ¿Qué pasa? Discuten. Hola. ¿Ahora qué hablas? Habla el empleado de la compañía telefónica. El teléfono ya está arreglado. Sonó el timbre. Sí, sonó el timbre, soné yo también. Gracias. Óyame, ringo, así que usted oye un timbre o una campana y pega. Sí, se refleja, me estoy entrenando. Claro, oye el timbre o la campana y se cree que está arriba del ring. ¿Cómo dijo? Del ring. Cuidado. Perdóneme, hijo ring, que estaba en las paredes. Claro, se cree que estaba arriba del ring. Perdón, espera, disculpe, pero no se ponga tranquilo que se sea nervioso. Líganme una cosa. ¿Y usted? ¿Me pagan bien, pa? No. Sí, sí, me pagan bien. ¿Y vos? Te salvás, porque yo cobro para pegar. ¿Cobro por pegar? Sí, señor. ¿Y qué hora después es más? Y cobro también derechos de televisión en Buenos Aires y en todo el país. ¿Cobro los derechos de la televisión también? Y pagan bien los derechos de la televisión, ¿no? Págan bien. Págan bien, así que me dijeron, me dijeron que paguen. Espere un momentito, señor. Ponadena, que llegó un señor que yo... Disculpe, me vas a... Vengo a cobrar a parte correspondiente a la sociedad. ¿Así que usted quiere cobrar? Exactamente. Bueno, mire, le voy a pagar. Perfectamente. Ya que somos socios, usted se arrima a la caja registradora, aprieta la teclita, suena el timbrecito y usted cobra seguro. Yo aprieto la tecla, se abre la caja y cobro. Sí, primero suena el timbre, después cobra. Páganme, mamá. Permiso. Páganme, mamá. El timbre, no se olvide. El temen es, es el reflejo. Yo soy voceador. Ah, ¿vos tú voceador? Yo también soy voceador, ¿me entendés? ¿Y te desafí, mas qué sin querer? ¡No te vayas a ver, no te vayas a ver! ¡Este señor es profesional! ¡Yo también soy profesional! ¿Y ese bife que me diste? ¡Te va a costar caro! ¡Te va a costar! ¡Ya! ¡Haceme precios y te doy una gocea! ¡A mí! ¡A mí que se irá malo! ¡Me matarás que te mato! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Señor! ¡Cuidado! ¡Señor! ¡Señor! ¡Que parecen ónimo! ¡Que no empuje, mijo! ¡Que son dos voceadores profesionales! ¡Si quieren pelear, tienen que hacer una pelea como la gente! ¡Si señor! ¡Con guante y todo te peleo a vos! ¡Que te peleo a bife y te voy a matar! ¡Eso! ¡Acá se está! ¡Acá se está! ¡Por el cobote limpio! ¡Así que! ¡Ahora una cosa! ¡Si quieren pelear esta noche! ¡Esta noche a las ocho los espero aquí! ¡Y van a pelear hasta que haya un ganador! ¡Exactamente! ¡Que a las ocho esté más! ¡A las veinte te espero! ¡A las veinte! ¡Venga Ringo! ¡A las veinte! ¡Listo! ¡Ya está listo el ringo! ¡Ahora que venga luego yo! ¡Ya estoy! ¡Acá estoy! ¡Fenómeno! ¡Qué bárbaro! ¡Qué albóndiga que tiene! ¡Diga! ¡Qué bárbaro! ¡Se alimenta bien Ringo! ¡Se alimenta bien! ¡Hielito de leche me tomo a la mañana! ¡Y a mediodía! ¡Veinte kilos de carne! ¡Hielito de leche a la mañana y veinte kilos de carne al mediodía! ¡Primero agarra la vaca! ¡La exprime y después se la come! ¡A ver! ¿Dónde está este Ringo? ¡Acá estoy! ¡A este Ringo le voy a cambiar el nombre! ¡En vez de Ringo te voy a dejar Ringo a vos! ¡A vos te voy a dejar Ringo! ¡Cuidado! ¡Cuidado doble pecho! ¡Cuidado! ¡Momentito! ¡Oiga! ¡Momentito señores! ¡Aquí los dos voceadores al cuadrilátero! ¡Al centro del cuadrilátero! ¡Señoras y señores! ¡Vamos a comenzar la pelea! ¡Quiero que sea una pelea limpia, que no haya codazos ni cabezazos! ¡Lo único que tiene que haber son castañazos! ¡No se puede pegar! ¡Aquí! ¡Vos pega! ¡Aquí debajo del cinturón no se puede! ¡No se puede pegar! ¡Aquí! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Momentito! ¡Momentito! ¡Ahora va a comenzar la pelea! ¡Van cada uno a su rincón! ¡Y esperen que sube la campana! ¡Siéntese! ¡Háganme el favor! ¡Siéntese! ¡Va a sube la campana! ¡Y vamos! ¡Señoras y señores! ¡Es la última pelea de los dos! ¡En este esquino! ¡Espechacaten aquí! ¡¡Ah! ¡Sí!! ¡No ve! No ve a la contra te sono! ¡Tén cuidado que te digo! ¡Se pone... ¡Ah! ¡Y en la otra esquina! ¡Ringo Navina! ¡Uhhh! ¡Ah! ¡A ver si 68! ¡Tiene que ser mucho más grande! ¡Ah! ¡El trino le alcanza! ¡No le cabe! ¡Ah! 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 ¡Atenciones! ¡Esperen la campana y vamos al primer rabo! ¡Acampana! 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 ¡Te salvó el gón! ¡Te salvó el gón! ¡No, quedate quieto! ¡No, quedate tranquilo! ¡No, no, quedate! ¿Cómo te sentís? Un poquito mareado nada más. ¿Mareado? Sí. Y siente un fuego en la cara. ¿Tenés fuego en la cara? Sí. Acordate que te ataca ni usted. ¿Pero qué haces? ¿Se me pasó? ¿Aquí él me quiere matar y vos me quieres ahogar? ¡Eres para espabilar! Bueno, bueno, quedate quieto tranquilo. Un poquito más y ya está. Ya está, ya está, ya está. Decime una cosa. Vos cuando en la otra vuelta el tipo se te vino encima a Ringo. ¿Lo viste cuando vino? Sí, yo lo vi, lo vi. Bueno, ahora no, tranquilo. Porque con la castaña que te digo no lo vas a ver. No, no. ¡Sacundo rabo! ¡Acampana! No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Oiga, Ringo, ganó por derrumbamiento. Que no se quede conmigo, cuídese, cuídese. Óigame una cosa. Lo felicito, le ganó por abandono de local. Y le estoy muy agradecido. ¿Por qué me lo agradeces? Por esto. ¿Y qué sufrir? Nada más a ver. Prendí la derecha de esta pelea para la televisión. Fue transmitida a todo el país, mirá. Patapúpete.